Música Ella tiene ojitos verdes, cabello de ángel y una sonrisita Que ilumina el cielo cuando tras su pelo esconde su carita Dulces son sus labios cuando con los míos el ritmo de banda calientan el frío Ella es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa Pareciera niña cuando yo la miro, se pone nerviosa Yo la miro fijo, ella se sonroja, se retiene el tiempo dentro de mi alcoba La señorita usa sus hechizos y perfectos troncos para enamorarme Yo caigo vencido ante sus encantos, no sé levantarme Y hoy entre tequila, dudas y suspiros con el corazón esta canción la escribo La señorita No soy de su clase pero poco a poco voy a conquistarla No será tan fácil pero sé muy bien que voy a enamorarla Para que sus días sean solo míos y no compartírenla Ella me ha robado un beso y me siento preso ahora de su vida Parece mentira ver como un humano toca su mejilla Sé que la vi no pienso en otra cosa Solo tus ojitos mi espalda rosa Y en esa sonrisa sonrisa de diosa te prometo el cielo y también otra cosa La señorita usa sus hechizos y perfectos troncos para enamorarme Yo caigo vencido ante sus encantos, no sé levantarme Y hoy entre tequila, dudas y suspiros con el corazón esta canción la escribo La señorita No soy de su clase pero poco a poco voy a conquistarla No será tan fácil pero sé muy bien que voy a enamorarla Para que sus días sean solo míos y no compartírenla Porque no eres solo mía Ella quiere que vivamos en tierras salvajes Un amor imposible